Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en esta piscina o alberca, como la conozcan, donde tenemos peces Oscar y tenemos unos peces que atrapamos, también un río por acá cerca, que ya están grandes, desde la grantera, ahí están. Bueno, pues, el día de hoy vamos a sacar unos peces guapotes que metimos acá. Bueno, pues, sin más que decir, comenzamos con el video. Y bueno, venimos a Parzaqueros de hoy. Aquí está, tenemos a un Oscar, el café Oscar. Tenemos a unos, a unos Koi, unas cartas Koi bastante grandes, no es cierto, flojo, deja ver. Y el día de hoy vamos a sacar como a 5, más o menos, 5 o 6 peces guapotes, que tenemos aquí. Los trajimos acá a los guapotes porque estos peces estaban en un río que se estaba secando en tiempo de sequía. Los metí acá para que estuvieran aquí en lo que volvían las lluvias. Y ahí hay un guapote, ven. Me dice, lo van a ver. A ver, 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 a ver. Bueno, y esos guapotes se los van a sacar porque son bastante agresivos. Este, se comen a los peces pequeños porque teníamos aquí unos butes, son butes salvajes. Y ellos se los exterminaron. Pero ahora los vamos a sacar de acá y los vamos a devolver a su hábitat natural porque ya los atrapaban bastante grandes. Estaban en pozas bastante secas, pequeñas. Y ahorita por eso los tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a capturarlos y luego se los muestro para que no sean capturados porque le vamos a devolver a su hábitat natural nuevamente para que siempre hayan peces en ese río. Pero como que ahora ya empezó las lluvias, pues los lluvias ya se crecieron y ya los podemos devolver ahí a su hábitat naturalmente. Bueno, mis amigos, vean, aquí capturé a un guapote que tenemos. Vean qué belleza de guapote, mis amigos, los colores. Creo que voy a dejar alguno acá. Y aquí tenemos los que estamos sacando. Ahí están los koi. Y hay una vieja maculicadura que les quiero enseñar. Vamos a ver qué les podemos enseñar. Pero este guapote que está acá, está hermoso. Vean, me lo voy a mostrar. Estos son los que se encuentran acá en los ríos, acá por donde yo vivo. Vean, es un hermoso guapote. Muy bonito, la verdad. Es macho. La hembra es mucho más pequeña. Y le sacamos el escondito en el Oscar. Y le estamos viendo cómo sacamos más. Vean, aquí está. Ay, fue luz. Muy rápido el cúy. Vamos a seguir sacando y le vamos a mostrar. Vean, mis amigos, capturamos aquí a la vieja maculicauda. Vean qué bonita está. Tiene colores bastante bonitos. No se me brinca, vean qué bonita está. Está bastante grande, se la capturé bien pequeña. En el video, ustedes pueden ver, está más pequeñita. Vean, hoy qué chula está. Tiene rojo ya en su parte ahí. Y la vamos a dejar acá, esta. Creo que solo estamos sacando a los guapotes. Ya tengo otro guapote. Un poquito más grande capturado aquí. Lo voy a mostrar. Están. Vean. Y estos guapotes así grandes los trajimos. Solo crecieron un poquito más. Porque este año los capturamos. Vean qué hermoso guapote. Y lo vamos a devolver a su hábitat. Hay una espirulis que es así. Como es pequeñita y no es tan agresiva. Uf, me pudo. Como no es tan agresiva esta espirulis. Ciclido de ojos azules, también conocido. O burrita, vean. La vamos a dejar acá. Porque esta sí está bastante bonita. Y no son agresivos. Vean qué bonita está. Este es un ciclido de ojos azules. O burrita, no sé cómo la conocen. O espirulis. Vean qué bonito. Tanto bonito. Y vamos a seguir sacando. Porque esos guapotes, como les decía. Son bastantes agresivos. Crecen más. Ahorita estos están todavía pequeños. Vean, crecen más. Vean sus dientes. Y vamos a... Tiene lastimada. Ahí como que ahí ha tenido peleas. Y son bastantes agresivos. Y no quiero que lastimen a los Oscar. Porque tengo Oscar pequeños. Que vamos a meter a esa piscina también. Con el tiempo. Bueno, vamos a seguir sacando. Y les vamos a mostrar. Bueno, mis amigos. Llegamos al río. El hábitat de los guapotes. Y vean. Aquí los tenemos. Nosotros los vamos a liberar. Para que vivan en su hábitat. Los dejamos un rato ahí en la bolsa. Para que se aclimataran. Vean. Qué bonito este río, la verdad. Es el río que ahora seca. Y los vamos a liberar. Ahorita vamos a sacarlos. Y eso los vamos a mostrar. Ya los saquen y matamos. Como les digo. Y vamos a liberar. El primero. Vean. Es el primero. Ahí está. El primero guapote ya va. Vean qué chulo. Y vamos a liberar. Otro. Vean. Aquí está otro. Ahí va otro. Aquí está otro chiquito. Ahí va otro. Ahí va otro. Vean. Este es su hábitat. Su nuevo hábitat. Miren. Allá van. Contentes. Felices. Y aquí van a reproducirse. Vean. Qué bonito es verlos. Allá van. No sé si los alcanzan a ver. Pero allá va. Allá van todo bien pareja. Vean. Qué bonitos. Bueno. Hasta que dejamos este video. Estos guapotes. Como les dije. Yo los capturé. En tiempo de sequía. En una poza bastante seca. Y. Eh. Pues nosotros estamos liberando acá. Vean. Venimos hasta arriba del río. Eh. En un. En otra ocasión. Vamos a ver si exploramos este río. Para mostrarles. Lo que hay. Bueno mis amigos. Hasta acá dejamos este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.